Comencemos con las noticias. Pues resulta que la película de Mickey 17, que es esta película de Bong Joon-ho y que es protagonizada por Robert Pattinson, ha sido nuevamente retrasada. Pero esta vez, la razón del cambio es positiva. Originalmente estaba programada para el 31 de enero del próximo año, y ahora la película va a llegar a los cines hasta el 18 de abril, durante el fin de semana de Pascua. Y es que Warner Bros. fue quien decidió mover el estreno, para aprovechar el fin de semana largo y asegurar una proyección masiva en IMAX, lo que permite que más personas puedan disfrutar de esta película en este formato, cuya entrada cuesta mucho más caro. Recordemos que esta película fue retrasada previamente debido a desacuerdos entre Bong y el estudio, especialmente sobre el corte final, pero el director ya confirmó que ganó su versión, y ahora el estudio muestra plena confianza en el potencial de esta película, y es por eso que la retrasaron. Ahora, lamentablemente tengo que decirles que el cine de terror ha sufrido una gran pérdida esta semana, con el fallecimiento de Tony Todd a sus 69 años. Él dejó huella porque personificó a Candyman, un personaje sumamente escalofriante y muy emblemático en la historia del cine del terror. Y entre las primeras personas en rendir homenajes se encuentra Virginia Madsen, que fue su compañera en la película del 92. Si nunca vieron esta película, él interpretaba un espíritu vengativo, que ataca a un estudiante a partir de una leyenda urbana, que resulta ser cierta. Claro, su carrera va mucho más allá de Candyman. También lo vimos en películas como Platoon, en el 86, donde interpretó a un sargento atormentado, o como olvidarlo en la noche de los muertos vivientes, ella en los 90, donde dio vida a Ben, y me refiero al remake. Así que demostró que era un actor bastante versátil, pero sin duda alguna fue el género del terror donde él se consolidó como una leyenda. Otro de sus personajes legendarios es el director de la funeraria de la saga de Destino Final, y los fans de Star Trek también lo recuerdan en Deep Space Nine. Otra cosa que tengo que resaltar es que detrás de ese aspecto sombrío y esa voz intimidante, todo era una persona llena de calidez y bondad. Es por eso que hay muchos mensajes de cariño y admiración que están circulando en redes. Y no solamente es porque fue un pilar en el cine del terror, sino que para muchos fue una inspiración, y su legado va a continuar asustándonos y fascinándonos por generaciones. Así que lo único que resta decir es que descanse en paz. Si era uno de tus actores favoritos, despídete de él en los comentarios, recordando alguna escena de cualquiera de sus películas. Cambiando de tema, tengo que hacer una actualización de una noticia que les di ayer, que tiene que ver con esa serie del Joker de Matt Reeves. Pues resulta que James Gunn salió a desmentir los rumores sobre esta posible serie de televisión protagonizada por Barry Keoghan. Recordemos que él es el Joker de esta franquicia, y lo vimos dentro de la película, bueno más o menos, pero ya se sabe en esa historia. Y Gunn fue bastante claro, y aseguró que no se está discutiendo ninguna serie del Joker, y agregó que ni siquiera ha sido un tema de conversación cuando menos en este momento. Estos rumores parecen haber tenido origen en el podcast de Marvel Vision. Ellos son los que sugerían que Gunn y Matt Reeves estaban planeando una serie del Joker, que iba a servir como puente entre la parte 2 y la parte 3, de manera similar a lo que hicieron con el pingüino. Lo curioso es que a pesar de que esto resultó falso, la idea de una serie centrada en el Joker llamó la atención de algunos, especialmente por el reciente fracaso de taquilla del Joker Locura de 2. Además, Reeves ya expresó previamente que quiere contar otra historia con el Joker dentro de sus películas, y esa es la razón por la cual metió a Barry en esa película. Él aparece brevemente y está totalmente oculto, en una de las escenas finales, y solamente está acreditado como herreo no visto de Arkham. Pero después Reeves confirmó que era Kyohan, y que estaba interpretando al Joker, pero aclaró que no lo había metido como un easter egg, ni tampoco era una escena poscréditos, que anunciaba que iba a salir en la próxima película. En ese momento Reeves dejó en claro que no sabía si el personaje iba a regresar en futuras entregas, pero semanas después del estreno Warner Bros lanzó la fotografía que estás viendo, que fue una escena eliminada donde lo veíamos, y nos dejaban en claro que el Joker y Batman tenían una relación. Pero en este momento los comentarios de Gon parecen cerrar esa puerta, al menos por ahora, y pues no hay planes definidos para el regreso de este personaje. Quiero resaltarles que aunque tratamos de que nuestra información sea lo más veraz, y como se los he dicho anteriormente en ocasiones, las noticias evolucionan mucho más rápido de lo que podemos darlas. Pero afortunadamente siempre tenemos noticias, así que si hay alguna actualización se las damos al día siguiente, como en este caso. Es por eso que pueden confiar en nosotros, y seguir informándose como siempre lo han hecho. Y ya que salió el tema del Joker, déjenme decirles que el comediante Tim Dillon, quien salió en la película de Locura de Dos, sale como un guardia de seguridad del asilo Arkham. Acaba de participar en el podcast de The Joe Rogan Experience, y él habló de la secuela. Y más allá de las críticas, señaló que la película no tiene trama. Inclusive recordó algunas conversaciones que tuvo con otros miembros del elenco mientras filmaban, y según él, muchos se preguntaban cuál era el argumento de esta película, y al parecer la describían como la peor cosa que habían visto. Y para él la película se siente como una especie de broma práctica, que desperdició el tiempo de todos los involucrados, y fue muy claro al decir que debieron haberse centrado simplemente en hacer una buena película. Así que las palabras de Dillon reflejan una frustración que muchos seguidores de la primera entrega tienen, quienes esperaban ver una evolución del personaje de Arthur Fleck, totalmente consolidado como el Joker. Pero en lugar locura de dos nos ofrece un enfoque mucho más introspectivo, explorando las emociones y la psicología interna de Arthur, y su necesidad de amor y conexión, y su romance con Harleen Quinzel, y lo demás es historia. Ahora vamos a entrar de lleno al universo de superhéroes. Así que vámonos con el resumen del reciente panel de Marvel en la D23 de Brasil. Kevin Fay estuvo ahí, el mandamás, el presidente de Marvel Studios. Hizo promesas muy emocionantes sobre el futuro del universo cinematográfico de Marvel, así que estos son algunos de los anuncios más importantes realizados desde Sao Paulo. Para empezar lanzaron un nuevo trailer y póster de la película del Capitán América, y por fin pudimos ver a Harrison Ford totalmente como Red Hulk, de pies a cabeza. Y también vemos el nuevo casco de Sam Wilson, y toda la tensión tras un intento de asesinato de Isaiah Bradley, el Capitán América moreno. Y volvemos a ver a Tim Blake, quien regresa para interpretar al villano principal, The Leader, y ya queda bastante claro. Vamos a ver la lucha entre el Capitán América y Red Hulk. Y también vemos a Giancarlo Esposito, y de igual forma Marvel Studios presentó un tráiler extendido de los Thunderbolts. Ahí vemos a Yelena, a Red Guardian, US Agent, y a Ghost, en una persecución que culmina con Bucky eliminando tanques. Y un comentario de Val, que es interpretado por Luis Dreyfus, que insinúa que ella podría ser la nueva dueña de la Torre de los Vengadores. Y otra cosa emocionante es la llegada de Tormenta, sí, la de los X-Men, porque Marvel acaba de confirmar que ella va a debutar en el UCM en la tercera temporada de What If, y en el tráiler Tormenta aparece empuñando el martillo de Thor. Este es un detalle que ha emocionado a muchos fans, y me incluyo. Y también está la confirmación de Miles Morales en el UCM, que eso ya lo hablamos en el video anterior. Y otra de las cosas más emocionantes es que los X-Men sí llegarán al UCM después de Secret Wars. Faggy ya aseguró esto, y dijo que van a ser una parte clave de la narrativa de la franquicia de aquí en adelante. Así que Marvel ya tiene un plan bastante claro, que incluye a los mutantes dentro de su universo. Y todo parece indicar que vamos a tener a nuevos actores para que interpreten a todos estos personajes. Otra cosa fue lo de regreso de la bruja escarlata, y es que Kevin Faggy ensinó que Wanda Maximoff podría regresar al UCM en un futuro próximo. Aunque no confirmó oficialmente su participación, mencionó que está muy entusiasmado por descubrir el cuándo y el cómo de su reaparición. Y Faggy también reafirmó el compromiso que tiene Marvel Studios con el proyecto de Blade. A pesar de todos estos retrasos, él aseguró que el personaje va a llegar, y que la producción sigue en pie. Y sobre Wolverine y Deadpool, finalmente confirmó que Wolverine, la versión de Hugh Jackman, al igual que Deadpool, van a seguir siendo partes importantes en la próxima fase del UCM. Sin embargo, no ha habido ningún anuncio oficial sobre dónde vamos a poder ver a estos personajes a continuación, especialmente porque hasta ahora no se han anunciado proyectos específicos de los X-Men en el UCM. Pero él dijo que los planes con Deadpool y Wolverine siempre serán los mismos. Siempre se preguntan dónde pueden encajarlos y a qué velocidad, pero por el momento no hay garantía de que Deadpool y Wolverine regresen antes de la saga mutante, aunque sabemos que los vamos a ver en Secret Wars. Ellos tienen que estar ahí, pero por el momento tampoco hay garantía. Ahora hablemos de otro rumor que ya se ha hecho oficial. Warner Bros. Discovery ya confirmó que va a participar en la CSXP de Brasil, que es en el mes de diciembre. Y pues ya muchos están esperando con ansias lo que promete ser una gran experiencia, porque la CSXP se ha consolidado como uno de los eventos más grandes. Y la presencia de Warner es uno de sus atractivos principales. Sé que van a tener un stand exclusivo, donde se van a presentar adelantos y algunas actividades especiales. Y recordemos que tenemos esos informes de que el trailer de Superman se va a presentar ahí. Por el momento James Gunn solamente comentó que pronto vamos a tener el primer póster oficial de Superman. Y como sabemos estos nunca vienen solos, vienen acompañados de un avance. Y regularmente este tipo de películas tienen entre 5 o 6 meses de marketing, así que las fechas coinciden. Además David Coneswet ya insinó que el marketing de la película comenzaba en la CSXP. Su mensaje fue críptico, pero mencionó el territorio. Así que no hay duda. Y ahora hablemos de la serie del pingüino, porque si no la has visto te estás perdiendo de algo increíble. La verdad es mucho mejor que la película de The Batman, pues ahora la showrunner de esta serie acaba de revelar que podríamos tener una segunda temporada. Bueno, lo que dijo es que solamente sería posible si pueden superar o igualar la calidad de la primera. Y dejó en claro que no quieren continuar solamente por hacerlo, sino que estamos buscando historias que realmente valgan la pena. Y como saben, la primera temporada del pingüino ha sido un éxito rotundo, tanto en la crítica como en la audiencia, y se ha convertido en una de las series más aclamadas de este año. Ninguno de los episodios emitidos hasta este momento ha bajado del 8 en IMDB, mientras que en Metacritic la puntuación mínima es de un 7.3. Así que el pingüino ya trascendió en este universo de villanos de Ciudad Gótica, incluso están comparando la serie con Los Sopranos. Y ahora hay que preguntarnos si su final estará a la altura, que por cierto según yo es el día de hoy. Así que cuando estés viendo estos videos, posiblemente yo ya esté a punto de ver el final de esta serie. Y la he disfrutado mucho. Y con esto terminamos el video, pero nos vemos el día de mañana porque ya te la sabes, aquí siempre hay noticias. Siempre hay noticias. Así que nos vemos en unas cuantas horas. Hasta luego. Excelente inicio de semana. Cuesta trabajo, pero juntos podemos. Buenas noches. ¡Gracias!